no pues guau deja vu que en español se traduce como ya visto chiqui rivera fue advertida ya saben es la otra palabra que también empieza con la y termina con la sa para que no se presente en monterrey tal como le pasó a su madre jenny ribera no puro dejabu dejabu familia no tenemos neona la opinión opinión del espectáculo horrible horrible me causas escalofríos sólo de pensarlo solo de pensarlo ojalá que chiquis aprenda de su madre como dice su canción porque soy la abeja reina que su madre le enseñó porque fue su maestra dice no todo el tiempo puede sacar el aguijón a cualquier cabrón como ella dice su canción porque puede ser un abejarruco carmesí que captura la reina con su pico y le aplasta el aguijón para comerse que tal si se picara la reina con su np es el avión que hacer o pues así familia recientemente trascendió que chiquis canceló los conciertos que tenía programados para este mismo mes en las ciudades de matamoros y monterrey debido a la inseguridad que se vive en los estados de tamaulipas y nuevo león esto de acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales que dice robótico robótica ciudad de méxico a 14 de marzo de 2023 el comunicado dice a todos los fans empresarios y medios de comunicación tomando en consideración la situación actual que se vive en el noreste de méxico y poniendo siempre como prioridad la seguridad hemos decidido posponer los shows de la gira abeja reina tour parte 2 de chiquis en matamoros y monterrey originalmente agenciados para este mes de marzo los boletos adquiridos para los conciertos serán válidos para las nuevas fechas que se anunciarán en las próximas semanas en cuanto se aclaren las condiciones de seguridad y logística lamentamos mucho esta noticia y agradecemos la comprensión por su parte la artista expresa lo siguiente me lleno de tristeza tener que comunicarles que nos hemos visto forzados o posponer las fechas de mi gira en matamoros y monterrey hemos puesto la seguridad de ustedes mis fans banda y equipo trabajo como prioridad y les prometo que los fechas serán reagendadas lo antes posible no puedo esperar a estor nuevamente con todos ustedes los quiero y extraño atentamente gaffer producciones bueno esos conciertos son los de matamoros en tamaulipas el 24 de marzo y monterrey en nuevo león 25 de marzo cabe destacar que dicho comunicado no ha sido replicado ni por chiquis ni por la misma empresa gaffer producciones ni en las redes sociales y ante los medios ok quien se encarga pues de representar a la veja reina así mismo la hija de jenny rivera no se ha pronunciado personalmente sobre los las presuntas amenazas porque como les dije anteriormente no se advertencia son amenazas es lo que dicen de no presentarse en esos dichos estados en lo que si se pronunció fue para promover una fecha o sea un concierto de su tour en el lunario de mexico el 28 de marzo aquí les va el link para el lunario a los que me han preguntado del link para comprar sus boletos aquí está nos vamos a ir el 28 de marzo en un par de semanas ya o sea ya casi con el show nuevecito de veja reina parte 2 ahí les va el link ok vos vis los amo por lo que le podemos decir aquí es de que los fans no tomaron este comunicado como algo agradable se molestaron familia se molestaron y no recibieron pues el comunicado muy bien se han dividido en las redes sociales unos creen que chiquis tiene razón de al cancelar sus shows o uno de sus shows por su seguridad y hay otros que aseguran que viven en esas ciudades y que la razón porque está cancelando es porque no vendió los boletos aquí están viendo ustedes algunos de los comentarios dice ya tenía rato que no salía con una polémica para que hablen de ella porque si no se hace algo así ni figura ni nada ella vive de escándalos y si puede creer eso que no vendió o llenó el lugar y es buena excusa y siempre que queriendo ser copia de la mamá otro dice chale igual que la mamá mejor que diga que no vendió los boletos que no se cuelgue por lo que está pasando pues soy de matamoros dice esta otra persona y no vendió los boletos y la última dice bien por chiquis yo soy de monterrey nuevo león méxico y créanme que acá las cosas en el norte no están para para nada bien en materia de seguridad mucha fábrica de chasla pero para cuando la si familia así está dividida las personas sobre esa cancelación de conciertos de chiquis de esas dos fechas de momento a los fans de chiqui libera que ya adquirieron sus boletas para esos conciertos les resta esperar para obtener novedades al respecto situación que se replica en aquellos que estaban a punto de comprar sus tickets y ya no pudieron pues hacerlo para esas dos presentaciones en fin ya todos sabemos que las cosas no están bien en mi méxico lindo querido en especialmente como ya escucharon en matamoros en en nuevo león tampoco pero en matamoros en específico por lo que acaba de pasar recientemente que secuestraron pues a los cuatro americanos y terminaron asesinando a dos ya hasta creo que lo tienen como en en rojo aquí en eeuu advirtiéndole a los ciudadanos americanos que no viajen hacia esas partes de méxico y a monterrey pues ustedes acaban de escuchar de esta fanática diciendo de que ella vive en nuevo león y que las cosas no están nada nada buenas o sea entre que son peras o son manzanas lo que sí es esa abeja camila es abeja que opinas tú ya está bien encendida con mucho neón para comentar opinan ustedes que recibió amenaza no se la pueda poner así porque eso es lo que está girando que la amenazaron a que no se presentara que no vendió los boletos sería la otra que ella está cuidando la seguridad por lo que se se dijo en sí de que los ciudadanos americanos no viajen a esos lugares verdad es lo que lo que se está diciendo cuál de estas tres creen ustedes que es la verdad escucharon bien que la amenazaron que ella se está yendo por la boleta de eeuu donde dice que no debe viajar a esos lugares o porque no vendió ya mí también es de día con mucho neón para comentar y si no lo has hecho toda la todavía ponte al día con lo último que les he hecho familia yo sé que algunos de ustedes me están diciendo que no están recibiendo las notificaciones vuelvan a suscribirse quiten la suscripción vuelvan a agregar la suscripción y le agregan todo donde dice aunque quieren notificaciones de todo para que se vuelvan a conectar no sé qué es lo que está pasando youtube y su nueva cómo se dice update renovación y muchas cosas están pasando diferentes ahorita que les digo que me tienen mal hasta los pagos familia están atrasando es una cosa horrible la que se está viviendo ahorita pero en fin recuerden ok hagan click ok ya 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 eh ok ah ah ah